Sí, he estado esperando hace nueve años y la verdad, mucha emoción. ¿Hace nueve años que te inscribiste? Sí, hace nueve años que me inscribí, así que llegó el momento y, bueno, una emoción total. ¿Cómo está compuesta la familia? Mi hija y yo, somos las dos nada más. Bien, entonces a disfrutar la hora en familia, además llega justo en un momento del año. Es, viene un buen momento a festejar, a empezar el año con todo. Después de todas estas dificultades que hemos pasado también, digo, pandemia y demás. Sí, a pesar de todo, sí, terminamos el año bien, directamente. ¿Y hasta ahora Liliana alquilabas? ¿Cómo es? Estaba alquilando, sí, exactamente, como una casa adaptada, así que estaba alquilando. Bueno, lo que pudiste ver, digamos, a partir de lo que tenés vos, de tu discapacidad, ¿te sirve? Sí, me sirve, me sirve mucho. Uno por la casa está adaptada y tenés mucha facilidad de todo. Perfecto, bueno, y la importancia de tener lo propio y ahora empezar a invertir. Exactamente, ahora empezar a disfrutar, digamos, de la casa, así que muy contenta. Una Navidad y un fin de año en Casa Nueva. Casa Nueva, así que Año Nuevo y Casa Nueva.